Vamos a entrar en la que fue la Escuela Coránica de Granada. Mirad, todas las mezquitas mayores, todas tienen una escuela coránica o madraza vinculada a ellas. El lugar que la Reina Católica dio a la ciudad de Granada para que se fundara el primer cabildo de la ciudad. Bueno, pues la sala de Caballeros 24 es el segundo tesoro de la madraza granadina, que tiene una armadura mudéjar absolutamente increíble.